A la 13, Marina Maci, la 13, la 18, la 18, la 2, la 13, Julia Gavirón, que se llama la otra, 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 la otra. ¡Buenas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lora! ¡Lora! la curva, adentro de la potencia, que viste esta parada, que es de mirada. Dentro. Para ahí, fuera. Dentro. Fuera. Dentro. Aquí, aquí, move, move. Fuera. Perfecto. Entro. Entro. Fuera. Fuera. ¡Ajá! 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 ¡Bien! ¡Dentro! ¡Fuera! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Fuera! ¡Aquí! 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 ¡Aqu Gracias. 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 ¡Fuera! 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 ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Ah, ahora me gusta la pasión! ¡No basta! Primera presentación, Mourica Ramírez. ¡Tanca! ¡No distréis! ¡No distréis! No. ¡No! ¡Aquí lo venimos allá! ¡Tradía! ¡No distréis! ¡Ah, aquí! ¡No distréis! ¡Papá! ¡Trabajación! ¡Bien! 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 ¡Fuera! 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 Gracias. 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 Great job. Pamela Brad. And Billy. ¡Aquí! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 Juan Maxi, la jugadora, táncate rápidamente. 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 Táncate rápidamente. La jugadora, táncate rápidamente. 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 ¡Gracias! 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 ¡Lucho! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 Aguanta. María Rosa Monero, primera persona. ¿No? La vicepresidenta, Laura Maro. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.